hoy es un día muy especial para un servidor porque estamos a punto de terminar el tour 2023 un tour muy exitoso gracias a toda la gente que que fue a las conferencias hoy la última en méxico en mexicali teatro del estado últimos boletos no sé si haya todavía boletos y pasado mañana en nueva york terminamos el tour 2023 así iniciamos con esta noticia y diciéndote gracias a tanta gente linda que me acompañó a los teatros durante todo el 2023 y con un tema muy interesante por la temporada que estamos viviendo cómo conectar con tu espiritualidad o con la espiritualidad no estamos hablando de religiosidad somos mente somos cuerpo y somos espíritu por favor quédate con nosotros en el placer de vivir porque te prometo un programa ameno constructivo entretenido y hasta divertido a veces se nos olvida y trabajamos nada más el cuerpo comiendo saludablemente haciendo ejercicio trabajamos la mente a través de cuidar los pensamientos que permitimos que que lleguen a nuestra mente porque eso lo puedes controlar tú pero hay gente que dices que no puedo yo todo el día estoy piense y piense cosas no no me digas eso si puedes si tú quieres se trabaja cada que llega un pensamiento desgastante derrotista fatalista observa el pensamiento analízalo ponle nombre a tu mente un hombre que tú quieras ya te diste cuenta alta gracia en lo que estás pensando alta por gracia alta gracia así le puso una amiga mía a su mente bien la regaña cómo le pondrías tú a tu mente juega doctor que pregunta golosa ya te diste cuenta golosa puede ser o sí porque tus pensamientos son bastante bastante tóxicos diría intensos bueno intensos sí sí yo le diría intensa tú has controlado tus pensamientos y llegas a decir no voy a pensar en la respiración la verdad la respiración lo he aprendido aquí nada más cuando inspiras y expiras tres veces te vas al momento presente nada más cuando algo me acelere y en el libro de almita lo sano mi hija que se llama por amor a mí aprendí algo nuevo que aprendió que cuando quieras regresar al presente hagas el ejercicio de las cinco cosas de tus sentidos algo que veas a tu alrededor a esa técnica sí ya algo que concentre si veas algo algo que vuelas yo vuelo a cabina de radio a la banda a la banda a la banda y a mi loción rica que siempre posee muñeco de gustable rico algo que escuches por el placer de vivir estoy escuchando musiquita de fondo sí algo que sientas estoy sintiendo la ropa siento mi ropa aquí quien me toque yo siento el mouse de la computadora el mouse de la computadora y también algo que joel hace todos los días que es su nota del día de qué vas a hablar el día de hoy doctor bueno pues atento les voy a compartir a quien por el placer de vivir estamos a punto de cerrar este año y no por no no por eso de que ya estamos cercándonos les voy a compartir cuáles son los artículos que son más solicitados en cuestión de tecnología en esta temporada de navidad sobre todo para que hagamos conciencia y que nos limitemos a no gastar por gastar y poder pues poder controlarnos que es lo más importante tecnología lo que más se está vendiendo lo que más se venda ahorita yo creo que celulares podría ser accesorios para el celular como el mío ya viste qué bonito mi accesorio me encanta la gente que está viendo el programa a través de youtube puede ver el accesorio este es nuevo eh esto lo sacó no voy a decir que es ama no lo pones así mira qué padre poder transmitir y para cuando vas en el avión puedes ver las películas de una manera más este aditamento que trae el celular es muy yo pensaba que era una bresodas yo todo mundo me ha dicho que que así estará la tomadera pero no no es una bresodas es pues yo le quiero conseguir algo que es muy novedoso y es una pantalla eh touch para poderla poner aquí en cabina va a ver promesas y promesas espero que me lo cumpla pues ahora que en esta temporadita que vamos a navidad que llegue la navidad se acerca lo mejor del año por favor infórmale al público lo mejor del año o sea se acerca las vacaciones de nosotros eh traducción traducción vamos a descansar unos días pero vamos a sacar los mejores programas de por el placer de vivir a partir de él pero si a partir de la próxima semana ya los van a poder escuchar pero lo que sí les puedo decir el primero de enero doctor estamos en vivo estamos el primero enero que es lunes siempre nos ha gustado transmitir en vivo el primero de enero siempre lo hemos hecho en vivo eh es que anda uno muy cómo lo hacemos venimos de fiesta que tengo que ser yo bien sincero el primero de enero no amanezco aquí voy a transmitir ya sabes desde el muñeco anda de viaje pero voy a transmitirlo va a estar interesante esté como esté bueno no sé va a haber un programa de respaldo oye tú sabes bien que no tomo no sé que no bueno si tomo vinito pero nunca hasta embriagarme no 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 hay niveles no te amargas te amargas el año nuevo para qué qué necesidad vamos a reventarnos por este dos mil veintitrés otro shot 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 que es eso qué es eso hombre después de andar todo crudota y no aguas porque lo eres dando las gracias a la gente porque te llevo a su casa iniciamos por el placer de vivir no sin antes decirte que hoy Mexicali 8 de la noche Teatro del Estado, mi última conferencia ¿Y cuál crees que es la sorpresa? Dígamelo La gente que va a ir al teatro el día de hoy en Mexicali sabe la sorpresa y también en Nueva York pasado mañana, el día 15, estoy en el Encuentro Internacional de Mentes Maestras en el hotel en el Hotel Hilton de Newark Ahí me presento O sea, el doctor va a estar ahí, a la pista ¿Por qué? ¿Por qué me mandaste a la pista, Joel? Porque la gente lo pide ¿Pero en Nueva York por qué? Si en Nueva York es la ciudad de los rascacielos Y en Mexicali, pues sí, mándenme a la pista el día de hoy ¿De veras? Sí, claro Ya verás la sorpresa que tengo para hoy en Mexicali Últimos boletos www.boletomex.com.mx Guentaquillas del Teatro del Estado Iniciamos por el placer de vivir Más 52 81-28-610-170 Whatsapp del programa Dime dónde me estás escuchando, dale Hazlo ahorita, en este momento, dale Te estoy oyendo en Carolina del Norte Te estoy escuchando en Guadalajara Donde sea, dime dónde Iniciamos Claro que se vale de repente estar solo Y en esta temporada no es lo mismo estar solo Que sentirte solo Y hay gente que se siente muy sola durante esta temporada A ver, si ya sabes quiénes son medios depresivos De tus amigas, de tus amigos Una llamadita, un mensaje de Whatsapp Si tienes la oportunidad de verlos Es un regalazo Hay gente que tú sabes que no ves en todo el año Y esta temporada es una temporada muy sensible Como también es una temporada muy criticada por los Grinch de la Navidad Que no les gusta y dicen que es pura hipocresía Pero bueno, si tienes amigas, amigos, que hace mucho tiempo no ves Un mensajito Lo puedes mandar antes de Navidad o en la Navidad Y si puedes ver a esas amigos que hace mucho tiempo no ves Mira, de veras es un bálsamo Para muchos Que te acuerdes de ellos Claro que no falta Al amigo que le llamas Me pasó ayer ¿Qué le pasó y qué le dijeron? No, no, Joel Es que en serio Se nota que ni me oye Porque lo dije dos veces en este año Hola, ¿cómo estás? Invento el nombre Hola, Raúl, ¿cómo estás? Qué milagro Ay, Dios Ay, no puedo creer que las estrellas se acuerden de los terrenos De los terrenos Primero que nada me choca que me digan que la estrella y que la maíz Ya iba a decir otra palabra Que las estrellas fulgurantes se estén acordando de los pobres personas que vivimos a nivel de la tierra Mira, haz de cuenta que me dio un portazo en la cara Con eso me dio unas ganas de decir Ay, perdón, me equivoqué, te marqué a ti Ya Es que me cae muy gordo que me digan Ya no digas cuando te llame alguien que hace mucho que no te llama No digas qué milagro ¿A qué se debe? Ahora, también hay gente que le llamas Y son muy ¿Cómo que? Muy Imprudentes Imprudentes para contestar Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Nunca digas eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada O sea Ese es otro portazo en la cara A ver, déjame lo pongo Otro portazo Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, a mí me dices qué pasó No pasó nada Adiós Y te cuelgo ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, si yo le... A ver, llama Vamos a marcarle No contesta Es que estoy ocupado No te voy a contestar Estoy ocupado ¿Quieres que te conteste? Sí Yo normalmente no contesto Bueno, hola Hola, Doc Hola, Joel ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás tú? Todo muy bien, gracias Doc Qué bueno Oiga, dos pendientes Sí Vamos a tener vacaciones Fíjate que no, Joel Doctor Fíjate que yo sí Así vamos a tener Oye, pero contéstale así Hola, ¿cómo estás? Muy bien Si estás muy ocupado Hola, Joel ¿Cómo estás? Oye, te pido un favor bien grande Te marco en dos minutos ¿Y cuál es lo incorrecto? Y son los dos minutos Dos minutos, contando Nada de que no le hablaste en todo el día Que no se repite Ahora, si no puedes contestar Y no puedes mandar mensaje Porque, pues, timbró Señores, antes no había celulares Se dejaba recado Señora, ¿está César? No, no está ¿Qué se le ofrece? Pues, estoy yo ¿En qué le puedo ayudar? Nada más dígale que le llame Si yo aquí lo apunto Y había libretita, ¿te acuerdas? Sí En mis tiempos Joel, te habló tu amigo tal Que le marcaras Y lo dejaban al lado del teléfono Sí, pero ya Vamos, no tienes que llegar preguntando ¿Me habló alguien? Y cuando estabas en busca de la llamada De... ¿De qué? Yo de la Luper, la Luper Que no me llamaba la Lupe Y yo llegaba ¿Mamá, me habló alguien? No ¿Papá, me habló alguien? No A cada hermano Somos seis, somos siete ¿Me habló alguien? ¿Me habló alguien? ¿Me habló alguien? ¿Nadie? Porque a veces... Ah, sí, pero no me acuerdo quién era ¡Ay! Qué coraje No, hombre, un coraje tremendo Vamos con tu nota, Joel Pues yo les quiero compartir, doctor Acerca de las tendencias Que han estado Pues, haciéndose virales A través de las redes sociales En cuestión de ventas Para esta época de Navidad Sí, efectivamente Los celulares están en el ranking Número uno Sobre todo por los últimos modelos Que se lanzaron en este 2023 Son de las compras en cuestión de tecnología De lo que más están adquiriendo Al igual que las tablets Las bocinas inteligentes Son una de las que se hicieron tendencia Desde el Black Friday Desde ahí empezaron Y ahorita los envíos de paquetería están full ¿Piensan mucho las bocinas? Pues sí ¿Por qué? Yo tengo una bocinita en mi mochila Bueno, o sea, la que tú le dictas Le dices Ponme... Siempre digan el nombre de la marca Y digan, pongan por el placer de vivir Póngale a la señora Alexa Dígale eso Y me encanta la publicidad De una tienda Que dice Alexa Haz que todos lean Ya sabe cuál, ¿verdad? De la librería Oye, es que sacan muy buenas ideas Bueno, en Estados Unidos Pues debería Bueno, pero ahí hay otras ideas Muchísimas Ahora, también otra de las novedades En cuestión de tecnología Es una pantalla Imagínense este monitor que yo tengo aquí Pero que puede ser giratorio Es inalámbrica La puede poner ahí en contra esquina La pone de manera vertical, horizontal Puede proyectar su logotipo Puede poner algún ejemplo Puede poner alguna fotografía Es más, puede meter esa pantalla hasta el baño Muchos lo hacen Miren, mi recomendación es que al baño vaya lo que va A ver, porque hay gente que se la pasa ¿Qué lo hace, doctor? No, espérame Acuérdate que vino un hombre aquí A esta cabina Hace tres años Que hay que buscarlo Y dijo Que se va la energía Es por estar mucho tiempo en el baño Se te sale la energía ¿Cómo se llama este hombre? Perdóname Búscamelo Dijo que no quedaran marcadas las Que no quedan marcadas las La taza en las pompis Ya, cuando quedan marcadas ya Es que ya Vea lo que ves Vea lo que va Y no va No, pues se sale, se va Y a rato va Pero eso que se la pasan Media hora en el baño Se te hacen almorranas Se te duerme la pierna Porque ya te pasó No, pero he leído documentales Bueno Entonces es lo más vendido Las pantallas Es lo más vendido Cuestión de pantallas Cuestión de celulares Y bueno Si ya hablamos De fiestas Servilletas Platos y vasos Es lo que más se está vendiendo ahorita Ay, paveras Está bárbaro Que ahora encuentras todo ahí Y nada, vale Que compres una cosa Tú, César Que compraste esto Te recomendamos ahora esto Todo fue que comprar Unas gediondas velas De esas artificiales Bien bonitas Bueno, ahora me están Llegando invitaciones a comprar Ahora una vela grande Ahora una vela chiquita Ahora aromática Ahora no querrás una vela Bendita inteligencia No querrás una vela control remoto Y ahora ya Deja tú Hay gente que cae Luego, luego Ah, sí, sí la quiero Sí, sí la necesito ¿Usted cae? No, la verdad No soy adicto a las compras Tú me conoces No, no es adicto a las compras Ah, pues no Te diste falso, güey No Una pausa Yo sí soy adicto O sea, ahorita La verdad yo no Después de esta pausa Bueno, ya está aquí Marcela Maya Que viene a platicarnos Sobre cómo conectar Con la espiritualidad En esta temporada Que es la mejor época Esta época Es muy buena Para conectar Con la espiritualidad Está ella aquí No te vayas Esto es por el placer De vivir ¿Quieres platicar conmigo? Más 5281-28610-170 Es WhatsApp del programa Ahorita venimos Que me diga Cómo conectar Pero con la persona Que mejor han visto Escucha Esto En el mundo Hay más de 190 millones De personas Sin empleo Según la Organización Mundial del Trabajo De la ONU 190 millones Es demasiado Pues no sé Si están hablando Del comercio informal También, ¿verdad? Pero 190 millones Entonces tú sabes Que hay Bueno, hay No sé si están hablando También de los arrastrados De los Mira, en YouTube Pueden ver la seña Que estoy haciendo De los arrastrados De los que les cuelgan ¿Qué les cuelga? Pues les cuelgan los pies O sea, no quieren trabajar Oye, es que Mira, ahí por donde yo vivo Hay una persona Que siempre está pidiendo Tú sabes Claro Que le dije Vente a mi casa A trabajar Le falta una piernita No, no Es que no Por la pierna Bueno Te consigo la prótesis Bueno Ya Trae prótesis Pues, ¿qué crees? Que hoy en la Bueno La semana pasada Paso por donde siempre pide No traía la prótesis Porque si le quedó muy bien ¿Y por qué te la quitaste? No, es que Es que de repente Me la quito Para venir a trabajar Para pedir Lojo Oye, oye, oye No, esto es mentira Le digo Te di la prótesis Para que trabajaras El trabajo es digno Y yo Se reía No, doctor Es que la gente No me da tanto Con la prótesis Que sin la prótesis Ponte a jalar Y le ofrecí trabajo Tú sabes bien, Joel Yo sé quién es Bájeme Te también te arrastra Bueno, pero a la gente Que sí queremos trabajar Que sí Que sí nos gusta la chamba Porque la verdad Nos gusta Claro ¿Sabes tú que Cuando alguien se queda Sin trabajo Puede tener sentido De abandono? Primero que nada A veces sientes Que fue injusta El que te hayan dejado Sin trabajo Y se lo hayan dejado Un arrastrado Que no hace nada Y ese sí siguió ahí Entonces hay un sentido De baja autoestima Porque él se quedó Y a mí me corrieron Hay un sentido Cuando te dicen Es reajuste Es que es reajuste De personal Duele mucho Como quiera Pero bueno Ahí te tienes que adaptar Si sea un reajuste Procesar la La noticia Y decir Venga Esto pasa Tiene algo mejor Que aprendí Que me faltó dar En que no me involucré Es el aprendizaje Que estás diciendo Porque hay gente Que entra a trabajar Pero no quiere agarrar Responsabilidad Y todavía le preguntas Este Puede ser No, no, no Yo no soy bueno para eso Se aprende, papito Eso sí Querer es poder Entonces cada quien Caba su tumba a veces Yo ni sabía Estos controles Miren Cuando en tu vida Habías manejado controles Estás rodeado de botones Y de pantallas Tengo una, dos, tres Son tres pantallas Tres pantallas Pero me amo O sea, me encanta Si sabe que amo la tecnología Entonces pues Tú sabes que yo no Bueno, no amo la tecnología A mí no se me da Y nada más digo Joel Ahí te va mi celular Este Por favor tenga respeto Con la gente Que se queda sin trabajo Porque a veces Ay, hombre Hay muchos Sí, no Sí, dilo fácil Y a cierta edad No es tan fácil ¿Estás de acuerdo? Bueno Pues sí Pero muchos somos muy creativos O son creativos Entonces me echa la de su creatividad Y siempre a ver Usted siempre me dice algo En esta temporada Sobre todo A ver, Joel 2024 ¿Qué viene? Cosas nuevas Vamos a hacer ¿Qué renovar? Nunca te confíes Siempre Es algo que a mí Se me queda siempre grabado Entonces ya ve la sé No confiarse en la chamba Yo no me confío Siempre estoy innovando Diciembre es época de cambios Siempre estamos Te vas a dar cuenta Que por el placer de vivir A partir como del 15 de diciembre Vas a ver cambios No, no es del primero Vas a ver cambios De músicas De vestimentas De todo ¿Por qué? Porque nos gusta estar innovando Y yo también ¿Por qué me pones el guajolote? Por ejemplo Estos guajolotes ya se van Ah no Déjalo Sí No Lo que diga el público Si la gente me dice Doctor Joel le pone Eso por favor Nunca supe que era eso No, ni yo Mayra Te saludo con gusto Qué bueno que estás Escuchando el programa Mayra ¿Cómo estás? Muy bien usted Mucho gusto en conocerlo Igualmente Mayra ¿Tienes otro nombre Mayra? ¿Mayra qué? ¿Mande? ¿Tienes otro nombre? ¿Mayra qué? No No, solo Mayra Ya te quería mandar Ya te iba a mandar a la pista Este infeliz No, Joel No me mande ¿Qué otro nombre te hubiera gustado tener? A ver, si no te llamaras Mayra ¿Cómo te hubieras puesto? Yo Yo creo que Sofía Ay, Sofía La piso Como usted la quería ver Oye, pero ¿por qué eres así con Mayra? Ay, doctor Estamos en el cierre de año Está casada Mayra Entiende lo capaz que está el marido yendo todo Perdón, perdón Mayra, ¿cuánto tiempo llevas de casada Mayra? Llevo casi once años Once años Felizmente casada Sí, sí, sí La verdad es que Te salió bueno el muchacho Te salió bueno Sí, sí, sí Sí, sí, claro que sí Salió cumplidor Sí Ay, qué vergüenza contigo Mayra Ay, Joel No, no Entonces, gracias Mayra Por defenderme Porque yo no traigo controles Mira, te prometo ¿Tú has visto el programa En el canal de YouTube O nada más lo oyes? No, de hecho Mandé un mensaje el día de hoy Porque lo quiero ver en vivo Ah, lo puedes Lo en vivo En canal YouTube, córrele En YouTube Canal de R César Lozano Para que te vea No te vas a ver tú Mayra Porque pues no tengo foto tuya Si no te ponía No, yo lo quiero ver a ustedes Nada más Ay, bueno Mayra Tú sí sabes Ya te puso el guajolote otra vez Bueno, cuando pongamos el guajolote Va a ser la foto de Mayra No, mira Dile que no Por ningún motivo Mayra ¿Algún día te has quedado sin chamba? Hasta ahorita no Gracias a Dios Quiere decir que Ha sido cumplida Gracias Sí, ¿cuánto llevas ¿Cuánto llevas en tu trabajo? 22 años casi? 22 Es la dueña Mayra ¿Tú ya tienes acciones ahí Mayra? Pues ojalá Eso me gustaría Eso me gustaría ¿Qué le dices a la gente Por lo que se hace? Insatisfacción Sí Gusto por lo que se hace Bueno Si cambias de trabajo Para ir subiendo escalones Qué bueno Estás de acuerdo Así es Pero para mantenerte igual Insatisfacción No, yo creo que siempre Se debe de ver hacia arriba Hacia arriba Y a ti te ha ido bien Gracias a Dios Como administradora Trabajas en administración Estoy leyendo aquí Yo trabajo en el ramo administrativo Pero sí, sí me ha ido muy bien He tenido muy buenos maestros aquí Me he encontrado gente Que me ha enseñado muchísimo Muy bien Qué bueno Sí, sí me va Bendito sea Dios Muy bien Mayra ¿Estás de acuerdo Con lo que dijimos hace ratito Que hay gente bien arrastrada Y bien floja? Sí, ¿estás de acuerdo? Tienes amigas Que se andan queje Que no tienen dinero Y que no tengo lana No tengo dinero No tengo nada Pero no se pueden achambear Pues sí Hay mucho En todas partes En todas partes Pero habemos gente Habemos gente trabajadora Mayra Te mando un saludo muy grande Y gracias por estar escuchando El programa Mayra querida Gracias Y me da mucho gusto Escucharlos a ambos ¿A ambos? Gracias Mayra Mucho gusto Joel Gracias mucho rey el joel Ay qué linda Gracias Gracias mucho reír No seas tan vago Joel Que no seas tan vago Vago yo Ándale que sale Joel Ya llegué El payasito Joel Como usted lo quería ver Hoy tres funciones Tarde, moda y noche ¿Te acuerdas que había una función Que era tarde, moda y noche? Así ponían Cien circuata Ahí de hermanos Vamos Vamos Mayra La payasita también estará presenta Mayra A la pista Se moría por mandarte a la pista Mayra Por favor Es que no tiene perdón de Dios No tiene perdón de Dios Te dice a tu marido Que Joel te mandó a la pista No se preocupe No se preocupe Te queremos Mayra Te queremos Gracias Mucho gusto Igualmente Mayra Saludos a tanta gente linda Que nos escucha Quieres ponerte en contacto Más Cinco dos Ochenta y uno Veintiocho Seis diez Ciento setenta Hoy Última conferencia En la República Mexicana Mexicali Nos vemos Teatro del Estado No sé si hay abuelitos todavía Por acá clare doctor Porque dice una señora Doña Juani González Que no se ve Pero porque la última Del año Del año Del año Y pasado mañana La última Ahora sí del año Del año En Nueva York Hoy es la última en México Y la última en los Estados Unidos Se acaba la gira Se acaba el Tour 2023 Que fueron setenta y siete ciudades Sin contar las privadas Imagínate Las privadas Muy bien entretenidas Muy bien entretenidas De privada Pero de conferencia Goloso No, no es lo mismo Religiosidad Que espiritualidad Marcela Maya Es experta En metafísica Numerología Es psicóloga Es experta En hipnosis clínica Vende tamales Los sábados En la noche Bueno, ¿qué más decimos de ti? Es experta en tarot Tengo que decir que Hace que aproximadamente 15 días se celebró El día El día mundial Del tarot ¿Verdad? No sabía que existía Sí Es además Podemos decir que experta En hipnosis clínica regresiva Y ella me viene a decir Que no es lo mismo O como No es lo mismo la religiosidad Que la espiritualidad Y cómo conectar Con nuestra espiritualidad Que eso para mí Es muy importante Durante esta temporada Previa a la Navidad O al terminar un ciclo Que estamos terminando El 2023 Cómo conectarnos Con nuestro ser espiritual Al marcha Y también soy colaboradora Del programa del Dr. César Lozano Eso es lo más bonito Que venga más seguro Más seguido La Marcela Amaya Por el placer de vivir Faltó lo más importante Ya colaboradora Desde hace casi 10 años Casi 10 años Qué gusto Y nos vemos igual O mejor Mejor Yo creo que mejor Mejor ¿Te acuerdas cuando eras gordita? Eras gordita Y lo estás sacando Y dijiste Si era Mi querido Joel Oye Pero es que fue mucho sacrificio Pero lo bueno cuesta ¿O no, Marcela? Lo bueno cuesta Bueno, ella dijo un día Ella dijo un día No más Hasta aquí Hasta aquí Y el cambio viene Pero lo dijo primero Que por salud Pero entre Joel y yo Sabemos que fue por ¿Por qué? Porque ella quería Amar Y ser amada Amada Y que no fue de una persona Con sobrepeso No, claro que sí Claro que fue Pero es que yo pensé Que ibas por ahí Y hasta además Dicen que son mejores amantes Las personas con sobrepeso A ver Yo leí un artículo Sí Aunque digas que no, Joel A mí Yo leí un artículo Estamos más llenitos ¿Y lo sostienes? Lo sostengo A ver ¿Qué vamos a conectar Con nuestra espiritualidad? Fíjate que cuando hablamos De la espiritualidad Bien lo dijiste en un principio Tendemos a pensar En la religiosidad Que no tiene nada de malo Por supuesto Pero la espiritualidad Es más universal Es más amplia No tenemos una denominación Sino que es Conectar con tu propia conciencia Y eso es otro tema Pero ¿Qué es la conciencia? Es el desarrollo De la comprensión Si yo comprendo Sé Pero ¿Cómo comprendo? Es cuando yo he verificado Los aprendizajes Que es el destino Y una cosa me lleva a otra Entonces cuando yo digo comprendo Es que he vivido esa experiencia Y puedo decir Separo la creencia Que muchas veces es limitante A decir Lo he experimentado Lo sé Lo vivo Entonces la espiritualidad Cobra una fuerza superior Que es esa expansión De la que tanto hablamos Constantemente ¿Cómo conectarnos Con esa conciencia? Con esa espiritualidad? Con ese conocimiento De saber que está Que este es mi cuerpo Y que adentro está un espíritu O la conciencia plena No sé si quieras decir Que es lo mismo No es lo mismo ¿Cómo conectarnos? En las sensaciones Primeramente Mucha gente dice Pero ¿Cómo sé? ¿Cómo me doy cuenta Que estoy bien? Que estoy mal? Ok ¿Cómo te vibran las cosas? Si algo a mí Me ocasiona malestar Sufrimiento Dolor Cuando no estamos En prosperidad ¿Qué quiere decir Que no estamos vibrando alto? Es que estamos Siendo dominados Por el afuera Y por las creencias Autolimitantes Entonces Dejo de estar En frecuencia Dejo de estar En esa conexión Con los demás Pero sobre todo Conmigo mismo Ahí tenemos que retornar A ese origen Y mucha gente dice Bueno ¿Cuál es el paso Número uno? Siempre digo Pedir información Pido información Es como alzar la mano Cuando estás en clase Alza la mano Para que te vea el profesor Entonces ahí tú Llamas la atención Ya sea que la pidas Directamente a alguien Como una terapia Un libro Como los tuyos Por supuesto Gracias Estar atento A los cursos Etcétera Pero también El saber decir Universo Dios Divinidad Necesito Información Información De sabiduría Para que eleve Mi conciencia Y se van acercando Por sincronía Las personas adecuadas Para darte la información Que necesitas Por supuesto Y muchas veces Es a través del dolor Pero si yo no pido información Y si sigo No porque a mí Y porque de esta manera Entonces la información No me llega Porque no quiero despertar Que a veces es muy cómodo ¿Cómo sabes Que una persona No ha despertado? A ver Vive en el dolor Vive en el sufrimiento En la queja constante Así es En la negación Cuando no aceptas Que cada una De las experiencias Son perfectas Para evolucionar Que la persona Que está en tu vida Aunque reniegues Es la adecuada Y se rieces Y la que se fue también La que ya se fue La puedes seguir amando La puedes Puedes tener Puedes extrañar a la persona Pero sin esa nostalgia Que te está taladrando La cabeza Y el sueño Constantemente Le envío luz A las personas Que están en mi vida Y lo que me falta Por comprender Porque no todo lo sé Pero vuelvo a alzar la mano Y digo Pido información Para aceptar Lo que está pasando En mi vida Para aceptarme como soy Con el cuerpo que tengo Que es un aprendizaje De los más grandes Las relaciones El cuerpo físico Los recursos que tengo El lugar donde nací Donde vivo Si yo reniego Constantemente De la ciudad Y de la gente Pues no estoy En las correspondencias Adecuadas Por último Marcela Maya Creen en el destino Sí Porque es un aprendizaje No en lo que está Escrito Luego piensan Que por dedicarme A lo místico Esotérico Tenemos que predecir El destino Y no Tenemos tres frases Muy buenas César ¿Me permites? Claro ¿Me invitas? Vámonos Adelante Tres frases Para reprogramar la mente Sobre todo en estos tiempos Que decimos crisis Y demás Uno Yo no puedo Tener una espiritualidad plena Ni ir más allá Y crecer Si Número uno No Limpio mi pasado Dos Valoro mi presente Y tres Solo si acepto Las otras dos anteriores Puedo Programar el futuro Limpio mi pasado Valoro mi presente Y si ya hice lo anterior Programo mi futuro Se vale decir Yo deseo esto Yo quiero esto Se puede ver hacia adelante Puedo programar el futuro Por supuesto Pero tengo que primero Limpiar el pasado Liberarlo de ese sufrimiento De esas cadenas Que arrastras Incluyendo el perdón Por supuesto La liberación total De todo Y valorar el presente Valoro lo que tengo Lo que sucede Lo que como Lo que he visto Me doy permiso Para que se siga Expandiendo Por supuesto Ella es Marcela Amaya Búscala En Arte y Magia En Facebook Es nueva página Arte y Magia Arte y Magia Que prometiste Que prometiste Con César Lozano Para limpiar Mi pasado Para vivir Con más fuerza El presente Y ser plenos Y ser plenos Para el futuro Que seamos todos Gracias por venir Ella es Marcela Amaya Esto es por el placer El presente de Mexicali Y siempre llenan El Teatro del Estado No me van a fallar Digo la sorpresa O no la digo Dígala Dígala De una vez A ver No Dice que no El doctor César Lozano No lo digas Hoy en la noche A la gente Esta noche Esa no es la sorpresa Disculpe Fregada Ya pasé Algo encuerado Yo ahí Boletos En boletomex.com.mx No sé si hay ahí O si no En las taquillas del teatro Si te marca la página Que en día no hay boletos ahí Lánzate a la taquilla No, quién sabe Bueno, no sé Corre la taquilla La fe es lo último que muere Qué gacho eres Ya nos vamos Gracias Gracias a MBS Radio Y estaciones afiliadas A mi gente que me escucha En el Valle de Texas A la gente linda Que nos escucha En la República Dominicana Que mi Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones El problema No es lo que te pasa El problema es cómo reaccionas A eso que te pasa Ánimo Hasta la próxima Chau Chau